Presentamos a la nena, ¿cómo es tu nombre? Fiorella ¿Cómo? Fiorella Fiorella Montano Bueno, y le va a cantar una canción a la abuelita, ¿sí? a Pablo, y ahora sí Listo Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tus ovejas Al pasar la barca Dijo el barquero La niña bonita No paga dinero Yo no soy bonita Yo no pago dinero Así Tengo, tengo Tengo, un, dos, tres Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo, tres ovejas Y ninguna cabana Una me da leche Otra me da nada Otra me sostiene Todas las semanas Un ballito blanco Llévate aquí Quiero dejarme de fuego Quiero estar con mi La gallina, pollito Ahora que te va a dar pollito Siente ahí Los pollitos Dicen pío, pío, pío Cuando tiene nada Dicen cuando tiene frío La gallina La gallina busca el maíz de trigo Le da la comida Y le presta brigo Acurrucadito El melón, pollito Hasta el otro día ¡Bravo! Así que pa' no te mirar música Pa' que Pablo Montaño Tengo, eh Eso es todo Lo que te va a trabajar Lo que te va a trabajar Pa' que es muyroduce En el fondo Sabía La gallina Ch愛 ¡Gracias!